Otra melodía con mucho gusto A ver como sale Que viene Chihuahua aparenta Ahí le va a correr a esto y dice Que en las puertas se han buscado Por la madre se han llorado Porque a su esposa y a su hijo Porque en la vida se han besado En el caporal y a dos hombres Y en el carro iba disparando La playa es de California Se concluyó en el temporal Ese recta es una zeta Tres veintiuno es el final El carro es rojo con blanco Y es leitón continental El carro es rojo con blanco El coro voy a vengarte Y voy a hacerlo Si es que vivo Adiós al Miguel Macarres Con más respaldo le dices No hay enemigo pequeño Que está muy tarde Y ahora lo tocó Tiene en cuenta Lo que dice Y quedamos con el crimen Chihuahua por acá La medios de la sierra ¡Volví, vamos! Solo, seguimos, seguimos La sienda colmada Por acá, ¿cómo no? Y le sigue grabando el cintas ¿Cómo no? ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga!